Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente Si un traidor no hay más que unos cuantos Que unos cuantos no olviden fácilmente Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente Que el sancar está el que tiene que luchar a vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Atención Bogotá Bogotá territorio de paz Víctor Heredia, Piero y León Gieco Concierto por la vida, la paz y la esperanza Nos vemos en el próximo 4 de diciembre en la Plaza de Bolívar Un encuentro intergeneracional Todos, todos somos la paz, la paz somos nosotros Y allá nos vemos Ahí nos vemos Gracias a todos Víctor Heredia, Piero y León Gieco Víctor Heredia, Piero y León Gieco